Buenas, voy a aprovechar que termine el oficio y les voy a contar un cuento que se llama el Renacuajo Paseador. El hijo de rana, Rinrin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy guapo con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y pinta de boda. ¡Muchacho, no salgas! Le grita a mamá, pero él hace un gesto y holando se va. Ayúdala el camino a un ratón vecino y le dijo, amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a doña ratona y habrá una gran fiesta y habrá comilona. ¿A poco llegaron? Avanza ratón, estíra el cuello y toca el portón. Da dos o tres golpes. Preguntan, ¿quién es? Yo, doña ratona, beso a usted en los pies. ¿Está usted en casa? Sí, señor, sí estoy. Y celebro mucho ver a usted que soy. Estaba en mi oficio tirando algodón, pero eso no importa, bienvenidos son. Se hicieron la venia, se dieron la mano y dijo el ratoncito que es más veterano. Mi amigo el de verde rabía de calor, témele cerveza, hágame el favor. Y en tanto que el pillo consume la jarra, mandó la señora a traer la guitarra. Y al renacuajito le pide que cante, versitos alegres, tona de elegante. De mil amores lo hiciera señora, pero es imposible darle gusto ahora, que tengo la garganta más seca que estopa y me aprieta mucho esta nueva ropa. Lo siento infinito, responde diarata. Aflojez un poco, chaleo y corbata, que yo mientras tanto les voy a cantar una cancioncita muy para el plazo. Asistando en esta brillante función de baile, cerveza, guitarra y canción, la gata y los gatos salgan al umbral y vuelve de aquello el juicio final. Doña vieja gata trinchó por la oreja al ratoncito maullándole, ¡Hola! Y los niños gatos a la vieja rata, uno por la pata y otro por la cola. El renacuajito mirando este asalto, tomó su sombrero, dio un tremendo salto, y abriendo la puerta con mano y narices, se fue dando a todos, noches muy felices. Y siguió saltando tan alto y a prisa, que perdió el sombrero, rasgó la camisa, se metió en la boca de un pato trabón y este se lo huye de un solo espirón. Y así concluyeron, uno, dos y tres. Ratón y ratona y el rana después. Los gatos comieron, el pato cenó, y mamá ranita solita se lo huye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.